¡Están grabando! ¡Están grabando! ¡Wow! 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 ¿Ya había sucedido? ¿Eh? ¿Ya había sucedido? Nada más en la vida, güey. ¿Dónde son 200? Un 12, después de la cintura hacia abajo, 15 minutos, con una relación. Ok, ¿y dónde sería el hotel? En el sector, pasando la... ¿Por allá? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy venimos a conocer un poquito del oficio más antiguo de todo el mundo. El sexoservicio, señores. Vamos a buscar la zona roja aquí en Puebla, donde algunas personas, mujeres, den ese servicio, ¿no? De sexo. Es contrapago, ya lo saben. Entonces, vamos a investigar un poquito de qué se trata. Si hay una zona en específico para que ellas puedan estar. Como está muy pegado en el centro histórico, la gente de aquí se molesta un poquito porque, ante los ojos del turista, pues tiene una imagen mal, ¿no? Pero también debemos de entender que es un oficio que muchas familias dependen de esta gran labor. Recuerden, soy El Vigo, suscríbanse al canal y vamos a dar la vuelta. Vénganse. El gobierno lo que trata de hacer es poner una zona de tolerancia específica para que estas personas que se dedican al sexoservicio puedan trabajar libremente sin ninguna complicación. Esa es la intención del video, conocer un poquito de dónde están ubicadas, qué costo tienen, qué es lo que ofrece. Se dice, amigos, que aquí en Puebla existe una organización que se dedica a la trata de blancas. En lo que va del año, Puebla suma 10 carpetas de investigación por el delito de trata de personas. Aquí le presentamos cuáles son las modalidades para identificar si así. Lo que hacían, de hecho ya fue capturada una de las líderes de esta organización. Su modus operandi es de que ofrecen trabajo doméstico a jóvenes, principalmente a la Sierra del Norte de Puebla. Ofrecen este servicio con una remuneración alta de pago, pero no trabajan en el servicio doméstico. Únicamente las van colocando en ciertos lugares para ofrecer sexoservicio. Es a base de engaños, tanto a los familiares como a las jóvenes, y lucran con este tipo de oficio. ¿Qué pasó, jefe? Sí, hay un chido de todo, de todos los sabores y colores, de todo. ¿Ya que ahora se pone para Word? Desde la mañana. Sí, va. Vamos a buscar chicas que den sexoservicio. A ver qué encontramos. Ya sabemos. ¿Y no son hombres, ¿verdad? No. No. ¿Qué más lo debe ser llevado? ¿Qué más lo debe ser llevado? No, pues ya lo averigües. No, no, gracias. Ya lo averigües a mí, ¿verdad? Dice, me gustó. No, 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 no. It's my home. Sí, bueno, ahora sí que cada quien hay opciones de gustos, ¿no?, o sea, de cada quien. Ahora, pues ya hay un montón de casas de cintas. ¿De casas de cintas? Casas de cintas. ¿Qué es? ¿De todo lo que te lo ves? Ajá, así cuando tengo que hacer una casa, pero hay altas, hay chavas. Acá. Sí, al tope. Ah, ok. Pero, obviamente, es un máscara. Ay, por qué no va a faltar. Te vale menos. 1500. Ah, ok, es un conoscor. Ah, anda. Ah, ok, ok. Y las de la calle valen. Está disimulada. Entonces, no es tan fácil como acercarse. Pero, Pini, casi. Casi no, eh. Pero... El taxista me prometió que había por aquí, wey. Y nos habían dicho que en la callecita caminan. Porque te fuiste por mis penas. Un día recibí tu carta. Quise leerla. La doce. La doce. ¿Cuál es la doce? La doce. La doce. La doce. La doce. La doce. La doce. ¿Y qué incluye esos 200? La pose. De toda la cintura hacia abajo. 15 minutos. Con la relación. Ok. ¿Dónde sería el hotel? El hotel. Pasando la... ¿Por allá? Está muy lejos. En verde. En verde de la tienda. Ok. ¿Tiempo aproximado? A favor. Gracias. ¿Toda esta cena es de lo mismo? De chicas. Sí. Sí. Pasando la calle. Todas las demás. De las tres. De las tres a las siete. O sea, todo derecho. Gracias. Holy shit, bro. Stop. No. 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 Está grabando, está grabando. Wow, wow, wow. ¿Ya habían sucedido? ¿Eh? ¿Ya habían sucedido? Nada más en la vida, güey. Nos rodearon. No, pero estuvo leve, güey. Porque en otro lado, en otro lado te rompen tu madre, güey. Sí, estuvo muy leve. Sí, güey. Verga, güey. La historia es que intentamos acá contratar a alguien. ¿Tú borraste a él, no? Sí, borré todo. ¿Todo? Habrá otra zona donde se pueda... Más cachondo está el pedo, ¿no? Más pesado está. ¿Cómo te sientes? Asustado, güey. Me asusté, güey. Sí me asustaste, ¿no? Yo nada más ya sentía una puteza, güey. Sí, yo dije, bueno, troja, güey. Tony, ¿tú cómo te sentiste, güey? Este, pues... Yo te crees que era normal, güey, pero la... Bueno, normal porque vi puras viejas. Pero la neta, cuando ya vi que llegó un güey, y dije, si vienen más güeyes... De hecho, enfrente, había otros güeyes, que la neta dije, si esos güeyes ya se pasan, ya... O sea, se junta el montón de güeyes, ya valió, güey. ¿De cuáles dices? De las que... de las trosti? Sí. De las trosti? Sí, pues todos están alrededor sus padrotines. Sí. Sí. En el caso que lo bueno que... Este, que no, después nos agarraron el pedo de que andábamos muy calientes. Está chido, ¿no? Sí, ¿no? Porque la neta no se pasaban de la otra. Sí, ¿no? Una putiza hubiera sido lo mínimo. ¿Pues le gustó el Vigo, vos? Ya luego están... Ah, controlando. Ya se intentaba, controlándonos después güey. Si le hubieras dicho de una vez güey, a ver, yo quiero contratar a una chava, o cuando sé cómo va a ser el operativo en lugar de decirle... Pues ya hicimos un recorrido amigos, eh... no fue... Lo que esperamos. No fue... Fue lo que esperábamos, Mex. Ah, también, pero también tuvimos un pequeño problemita güey, cuéntales. Pues se suscitó amigos de que estábamos grabando... De manera confidencial, sin grabar las cámaras de estas chicas. Caras. Las caras. Y... Si me equivoqué. Dijiste cámaras. Cámaras. Bueno, las caras de estas chicas. Y se dieron cuenta, ¿no, Mex? ¿Qué pasó? Pues íbamos así grabando, preguntando precios para contratarla. Y en eso que íbamos caminando, este brother iba adelante y en eso corrió una cariñosa. Y luego los escuchó, viene grabando. Y en corto, todas las que estaban en la, pues qué, calle. Sí. Colonia, no sé. En la calle. No mames, en menos de un minuto ya, este güey ya tenía diez atrás. Acá pidiéndole que eliminara todo. Y aparte quisieron eliminar del... ¿Cómo? Del teléfono. Del teléfono. Y de los archivos borrados para asegurar. De los archivos robados. Y también se acercó. Este estaba nervioso. Fue tranquilo. Y este... Y también dijeron, ay, este güey. Apuntándome a mí. Y ahí fue que se nos sudó. Y el camarógrafo. Cuéntales tú, güey. ¿Qué pasó con el camarógrafo? El camarógrafo traía el teléfono así. ¿Así? De... Sí, 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 lo borro. No te preocupes. Hay que tener cuidado, amigos, con el... Con este tipo de... De... De contenidos. Porque, pues sí, corremos riesgo, ¿no? Corremos riesgo. No lo tratamos de hacer con otro afán. Sino que informativo. Los costos de las chicas MEX. Desde 200 hasta 300 baros. Más habitación. ¿Tiempo? De 15 a 20 minutos. ¿Cómo nos fue, Tony? ¿Tu experiencia? Vamos, estuvo cañón. La verdad, nunca... Nunca pensé que se molestaran tanto. Esperé que... Que se pusieran así. Lo bueno es que... Creo que todo estuvo tranquilo. Creo que entendieron. Y, pues, nos dejaron... Nos dejaron ir sin... 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 Alguna... Sin una putiza. Sin un agravio. ¿No? Simón, güey. Yo también tengo mis dos ojos bien. También creo que... Porque estamos en un estado diferente al DF. Si eso lo hiciéramos en cualquier punto de la Ciudad de México, no lo estaríamos contando. No, güey. Incluso nos hubieran robado las cosas. Sí. En la Merced, en Tlalpan... Yo creo que en la ciudad está más perro. Aquí como que agarraron el pedo. Sí. Porque nos veíamos medio calienturientos, pero... Sí se nos hizo así. No, sí, la verdad. Bueno, yo... Eh... Bueno, quiero recomendarles. No se arriesguen a hacer algo así porque... Pues puede ser algo... Eh... La verdad grave. Hoy la libramos, pero... Después quién sabe. Pues listo, señores. Ojalá les sirva de referencia. Si van a contratar los servicios... Uno solo. No metan cámaras. No graben. Porque se van a meter en problemas como nosotros. Sí, sí, sí. Háganlo disimulado. No hay pedo. Suscríbanse a mi canal. Amigos, pues llegamos al final del video. Algo que quieras agregar, Mex. Que gracias por no ponerme una putiza cariñosa. Gracias. Tony. Que todo estuvo chingón. Bueno, lo de la comida estuvo chingón. Y por otro lado, la verdad, la libramos. Vuelvo a repetir y... Estuvo chingón todo. Vamos a hacer una revancha. ¿Cómo ven? Yo digo que sí, güey. Se merece. Traemos unos lentes, algo... Más lentes, una GoPro acá. GoPro. Esperen el segundo video, amigos. Recuerden, soy El Vigo. Suscríbanse al canal. Vean el contenido que están armando estos valedores. Y vamos a ver de qué se trata. Dale harto amor al canal. Y nos vemos al siguiente video. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.